Que vivan los novios, Maiti Interiano y Anuar Zidane se casan por lo civil. La periodista hondureña Maiti Interiano y su pareja, el productor Anuar Zidane, ya son esposos. Y es que los tortolitos por fin dieron el sí acepto después de varios meses de compromiso. La revista People en Español confirmó en su sitio web que la copresentadora del noticiero Univision Edición Nocturna y su pareja, el empresario y productor Anuar Zidane, unieron sus vidas el pasado fin de semana en una íntima y emotiva ceremonia civil a la que asistieron las personas más allegadas a la pareja. El hermano de Anuar, el presentador de Univision, Eliane Zidane, fue uno de los testigos del enlace. Y no podía ser de otra forma, ya que el conductor ha presenciado cada momento de esta historia de amor, incluido el flechazo, ya que fue él quien nos presentó la primera vez. Su pareja, Valeria González, quien también dijo presente en este día tan especial, se encargó de compartir las hermosas imágenes de la boda a través de su perfil de Instagram. Fue el pasado mes de febrero cuando Anuar decidió pedirle matrimonio a su bella novia, Maiti Interiano. ¿Quién diría que la decisión más importante de mi vida sería la más fácil? Escribió en aquel entonces la periodista hondureña junto a varias imágenes de la pedida de mano. En ese momento, la pareja recibió varios mensajes de cariño por parte de sus amigos y colegas. La fiesta de compromiso se celebró en la casa de su amiga, la también presentadora hondureña Sacha Preto. Anuar es la respuesta a mis oraciones. Yo le pedí mucho a Dios y a la Virgen por un hombre de principios y fe que amara y respetara a su familia. Un hombre íntegro, cariñoso, detallista, divertido, admirable, responsable y con un corazón de oro. Anuar es eso y mucho más, comentó entonces la conductora de televisión en una entrevista con People en Español. Por su parte, los recién casados no han dado más detalles de su reciente enlace y tampoco han revelado cuándo o dónde planean celebrar la ceremonia religiosa. Si desea conocer más noticias del mundo del entretenimiento, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa.